Bueno, estamos con la doctora Karina Sánchez y con Sergio Pérez Volpin del Ministerio de Trabajo. Bueno, doctora Sánchez, estamos aquí en una jornada que está a punto de comenzar. Bueno, una jornada convocada para los empresarios, para que sepan los beneficios que tienen para incorporar personas con discapacidad. Bueno, usted nos va a contar de qué se trata esta temática que se va a realizar en el día de hoy. Sí, esta jornada la intención básicamente es generar espacios de encuentro, que las personas con discapacidad y las empresas conozcan de ambos lados los derechos, las obligaciones, que se encuentren, que se pueda, digamos, conocer que una persona con discapacidad tiene tanta capacidad como el resto de la población y generar los espacios para que, bueno, ya la convención establece que uno de los derechos principales de las personas es el empleo, así como la inclusión en educación, en el deporte, en todo, también es el empleo. Bueno, en este espacio queremos, por un lado, asesorar a los empresarios de los beneficios que pueden tener contratando a una persona con discapacidad, la importancia. Por otro lado, que la persona con discapacidad también conozca sus obligaciones, sus derechos y generar los lazos y los vínculos para que se pueda cumplir este derecho a la inclusión en el empleo. La intención es generar lazos y vínculos, no es una jornada tan académica, sino más que nada es explicar conceptos básicos y más que nada generar espacios de encuentro y empezar un camino donde se conozca y se trabaje en equipo, desde los dos lados del empleador y del empleado. La idea, desde un principio, fue precisamente dar un pantallazo general de los programas de empleo, los beneficios impositivos a nivel nacional y provincial, los programas de empleo, en fin, toda una serie de información muy importante para que se llegue al empresario, para que el día de mañana, a la hora de tener que incorporar personal en su empresa, tenga a las personas con discapacidad como una alternativa válida y como cualquier otra persona. Hay un montón de empresas de Junín que cuentan con personas de discapacidad y me he encontrado con ellas, hemos charlado mucho sobre el tema, y la verdad es que todas dicen lo mismo, al cabo de un tiempito es una persona más, que trabaja hasta mejor que cualquier otra persona, y bueno, un poco el mensaje que queremos que se den hoy los empresarios que asistan es ese. Es una labor que nos enorgullece hacer y que la trabajamos en conjunto con todos los actores sociales que están abocados en la temática, y bueno, esperamos que salga bien y que podamos repetirla también.